presidente petro pidió cacao al congreso para que se salve la reforma a la salud el jefe de estado dijo que salvar este proyecto es salvar a la gente en medio de la pelea que viene dando el gobierno nacional para sacar adelante sus reformas sociales laboral pensional educación y en salud el presidente gustavo petro hizo un peculiar llamado al congreso para que uno de los proyectos que ya está dado por perdido para muchos no se entierra del todo se trata de la reforma a la salud que recientemente se hundió en votaciones de la comisión séptima del senado donde la mayoría de los congresistas indicó que no debía haber la luz pese a la insistencia del ministerio de salud para que esto no sucediera argumentando que es necesario realizar este cambio si bien el hundimiento de esta reforma generó molestias en casa de nariño donde el presidente gustavo petro indicó que tocaría realizar el cambio a los trancasos en el sistema de salud parece ser que ahora la posición del mandatario los colombianos cambió y se ubica en un tono más conciliatorio durante un reciente discurso en cartagena petro burrego pidió al congreso que se cree el espacio para analizar una eventual resurrección de ese proyecto el cual reiteró que es una necesidad grande para los colombianos les pido a los congresistas aquí presentes que el lunes traten de salvar la reforma a la salud porque salvar a la gente fue el llamado que hizo el presidente gustavo petro a los miembros del legislativo durante el lanzamiento de equipos básicos y cabildo abierto que se realizó en la capital de bolívar en su intervención el mandatario aseguró que el congreso de la república se puede reconciliar con la población y que la legitimidad de una institución depende del apoyo diario cotidiano de la población recordó que el congreso sí que tiene décadas de no mirar las necesidades de la gente 20 años estuve allí y nunca observé una ley aprobada que fuera para el pueblo siempre dan leyes para los ricos para los poderosos comentó además que una de las tesis que se manejaban en el congreso para detener la reforma era que no había plata para financiar el sistema de salud que nosotros proponemos eso no es cierto porque precisamente y es lo que no se dan cuenta que un sistema preventivo lo que hace es abaratar el sistema de salud porque es más barato prevenir que curar decía mi abuela nuestras abuelas no estaban equivocadas habían recogido una sabiduría popular una sabiduría y una sapiencia de la humanidad que nosotros estúpidamente negamos el nombre del negocio y el nombre de la codicia anotó manifestó que ya veremos qué pasa el lunes si el congreso le da la cara al pueblo o le da la espalda si el congreso demuestra que está abierto al alma popular o simplemente espera los aplausos y otras cosas de los negociantes y bandidos ojalá que el congreso abra sus puertas al pobre ojalá que el congreso abra sus puertas al viejo ojalá que el congreso le abra sus puertas a colombia para que podamos hacer la gran transformación que necesita ese país aseguró no obstante vale la pena resaltar que por ahora las relaciones entre el presidente petro y el legislativo no son las mejores a tal punto que la semana pasada se suspendieron las sesiones en el senado en protesta a las acusaciones del mandatario nacional tras la caída de la reforma en las que dijo que algunos congresistas estaban a favor de las cps el que vamos a hacer la reforma en las que se convienta a ser una opción de las y y y y y y y